Para muchos maestros y especialistas del crecimiento personal, la búsqueda de un camino interior hacia el bienestar y el autoconocimiento es fundamental para que los seres humanos nos podamos reconocer y saber cuáles son nuestras metas en la vida. Sin embargo, en momentos de incertidumbre y de desconfianza, muchas personas empiezan a dudar de sí mismas y a desconfiar de su propio potencial como seres humanos. No obstante, y tal y como apunta nuestro siguiente invitado, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una fuente de sabiduría innata. Pero ¿qué diferencia hay entre la conocida como sabiduría enlatada y la sabiduría que cada uno de nosotros poseemos? ¿Qué son exactamente las conocidas como cajas de pensamiento y cómo nos afectan? ¿En qué sentido es necesario que redefinamos de alguna manera el concepto de ego para que podamos aprender a amarnos plenamente a nosotros mismos? ¿Por qué el crecimiento personal es inseparable del crecimiento social? ¿Qué pilares sostienen el autoconocimiento basado en los nuevos paradigmas de la conciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos González, licenciado en Ciencias Físicas, con una experiencia de 24 años como maestro de Matemáticas y de Física para adolescentes, conferenciante sobre crecimiento personal, creador de la formación educar empoderando, formador de educadores en su mirada pedagógica, investigador, divulgador de los nuevos paradigmas científicos, escritor y autor de Encuentros con tu propia sabiduría, de la editorial Descle de Brouwer. Hablaba yo ahora con nuestro invitado, con Carlos González, del tiempo que hace que nos conocemos y de cómo ha ido su trayectoria profesional y humana y la verdad es que a mí me sobrecoge. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Todo un éxito para tu persona como persona y como maestro y como físico y como ser humano. Felicidades. Gracias. Bueno, la vida ha sido generosa conmigo. Está muy bien. El mundo ha sido generoso. Bueno, ¿algo habrás hecho para que esa generosidad venga a ti? No sé, porque cuando ves los males del mundo, de gente que no ha hecho nada malo, ¿verdad? Forma parte del misterio de la vida, a lo mejor lo que recibimos, más allá de los juicios. Bueno, esto es como la parábola de los talentos, querido Carlos. ¿Ah, sí? Tú has sembrado los talentos que se te dieron y los has multiplicado y por eso tienes tu premio. Sí, sí, arriesgué. Arriesgaste. Exactamente. ¿La vida es de los que se arriesgan, Carlos? Bueno, no siempre, porque claro, cuando... O sea, la vida es más misterio. No agotas el misterio ni en este programa, ni ninguno, ¿no? Ni ningún libro. Afortunadamente es una aventura. Afortunadamente, sí. Claro, y cuando tienes una teoría que dice, bueno, una teoría del todo, ¿no? Como los físicos, resulta que hay gente que no cumple aquella teoría, ¿no? Siempre hay un misterio. Teorizar es muy importante, ¿no? Para agrupar, para ver más, ¿no? Pero no nos carguemos el misterio de la vida, ¿no? Porque su máxima belleza es el misterio. Sí, señor. Bueno, hablemos de ese misterio que a veces nos viene dado, porque somos tan listos que podemos llegar a tener ese discernimiento y decir, bueno, y a separar el trigo de la paja en un momento determinado, pero una cosa es el conocimiento enlatado, ¿no? Y otro es el propio, ¿no, Carlos? ¿Qué diferencia hay? Bueno, a mi modo de ver hay tres sabidurías, ¿no? Hay una sabiduría de la experiencia, que todo el mundo está de acuerdo, los pueblos primitivos, entre comillas, ¿no? Pues valoran mucho la sabiduría de la experiencia de los ancianos, el puesto que ocupan, ¿no? Luego existe la sabiduría en autoridades, que sería esa sabiduría enlatada, ¿no? O sea, no quiero ofender a ninguna de ellas, necesitamos todas, ¿eh? Cuidado, toda una tiene su belleza, pero propongo un tercer paso, ¿no? Hemos crecido un tercer paso. Encontrar tu propia sabiduría, ¿no? Esa sabiduría, fíjate, que no es fruto de la experiencia. Está unido al misterio que somos. Cuando uno tiene una intuición de algo que no ha vivido, la tiene. ¿De dónde viene? Pues gestionar esas intuiciones forma parte de esa sabiduría interior. A mi modo de ver, hay tres encuentros virtuales en los medios de comunicación para encontrarte a ti mismo, muy curiosamente, ¿verdad? La televisión, la radio y el libro. Está bien. Entonces, claro, encuentros virtuales. Piensa que Gutenberg, cuando la imprenta, lo que desembarcó es la posibilidad del primer encuentro virtual. Es alucinante. No somos conscientes de poder conocer el conocimiento de otra persona sin que esa persona esté presente. Bien, la televisión, evidentemente hay muchos programas malos, ¿no? Pero hay excedentes dramáticos, excedentes documentales, ¿no? Sí. Y entonces te pueden servir para conectar contigo mismo. Sí. Desencadena un arco iris de emociones, las puedes trabajar. Yo soy muy partidario de trabajar la televisión para el crecimiento personal en vez de criticarla, ¿no? No tienes por qué verlo malo hoy, eso para empezar, ¿no? Sí, sí. Luego, la radio. Estamos hablando de una escala de conectar contigo mismo, ¿no? La radio es más fácil que en la tele. ¿Por qué? Claro, quitas la imagen. Entonces tiene mayor protagonismo el oyente. Resulta que se tiene que imaginar porque no hay imágenes, ¿no? Valga la redundancia. Sí, sí, sí. Por lo tanto, facilita el encuentro. Y si es de noche, todos los amantes de la radio sabemos que aún mejor. Esa magia, ¿no? Es verdad. Bien, llevamos al libro. Y en el libro hemos quitado la imagen y la voz del locutor. Ahora, alucinante, te encuentras unas palabras que en principio no son tuyas, ¿no? ¿Veis? Va aumentando el encuentro íntimo contigo mismo. Pero ahora es donde hacemos una bifurcación. Entre leer el libro, como hemos sido educados, que yo llamo en autoridades, en Educar Empoderando, decimos que hemos sido educados en autoridades. Entonces tú, ante la autoridad de un libro, te planteas dos posibilidades según la educación. O estás de acuerdo o estás en desacuerdo. En totalidad o en partes, ¿no? No te planteas una tercera opción. Que no consiste ni en adherirse ni en oponerse, sino en recrear. Entonces yo planteo en este libro lo que llamo lectura creativa. Entonces, esa intimidad profunda que permite hacer una lectura creativa del libro, que va más allá de oponerse o de adherirse, permite o facilita el encuentro contigo mismo. El encuentro íntimo contigo mismo. Imprescindible para encontrar tu propia sabiduría. Claro, y además es importantísimo para crecer como personas, ¿no? Porque podríamos hacer la pregunta, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene? Si no somos conscientes de quiénes somos, ni hemos aprendido de nada, ni tan siquiera de esa sabiduría enlatada, ¿qué sentido tendrá la vida de cada cual? Claro, yo no acabo con el misterio, pero sí procuro trabajar y quitar obstáculos al crecimiento personal. Entonces, en la educación que hemos recibido, siempre voy a la educación, porque es lo que nos ha propulsado llegar hasta aquí, lógicamente. En la educación no solo en la escuela. Entonces, fíjate que hemos sido educados sin saber quiénes somos, lógicamente. Eso está claro, ¿no? Si no, no existirían estos libros. Entonces, al no saber quién eres, haces proyecciones de tu identidad. Entonces, te proyectas en tu cultura, en tu ideología, en tu religión, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los desacuerdos. Ahí empiezan las creencias limitantes. Claro, porque al no saber quién eres, te identificas con aquella causa, la que sea. O sea, en el extremo tienes el talibán y tienes todos los grandes enfrentamientos, siempre son identitarios. Si te fijas, siempre, no existen las guerras de religión. Son guerras de identidad, claro. O sea, y también entre lo alternativo y lo oficial. Son guerras de que te identificas con una cosa y otra, y entonces no se escuchan, las personas no se escuchan. Entonces, este libro, uno de los capítulos, es redefinir lo que entendemos por identidad para tener un contacto íntimo con tu propia identidad. Y entonces, puedes tener identidades fluidas, que algunos llaman, con otras cosas con las que te relacionas, la familia, la cultura. Pero siente tu propia identidad antes, ¿no? Claro, Carlos. En realidad, los libros de autoayuda, de coaching, que ahora está muy de moda y demás, están proliferando tanto y tienen tanto éxito como el tuyo, ¿no? Encuentros con tu propia sabiduría. ¿Por qué? Porque, y es curioso, hasta hace unos años atrás, la propia genética nos avisaba, la propia ciencia nos decía, bueno, es que nosotros, hablando de esas creencias limitantes, ¿no?, podemos aprender cosas o traer a nuestra vida cosas que vienen por parte genética, o bien, desde el punto de vista histórico, que hemos aprendido desde la placenta, el útero materno, hasta que nacemos hasta los siete años, ¿no? Pero a día de hoy, en este siglo XXI, y sabiendo, eso lo dice la neurociencia, no lo digo yo, la plasticidad que tiene el cerebro, resulta que hasta ahora nos decían que hasta los siete años el niño iba adquiriendo todo el conocimiento que se iba guardando en el subconsciente. Y como que ya no aprendía más, que el cerebro ya tenía su estructura y ya estaba hecho, y lo que hacía era llegar a identificarse como ser humano, ¿no? Pero ahora resulta que gracias a los nuevos datos que habla la neurociencia y gracias a esa plasticidad cerebral, que hasta los 50 estamos adquiriendo conocimiento y enriqueciendo nuestra materia gris. Con lo cual uno entiende, bueno, pues, ahora entiendo por qué se ven tantos libros de autocrecimiento y de compañía desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque necesitamos ir adquiriendo conocimiento, ¿no, Carlos? Claro, es que fíjate que has definido muy bien lo que llamo la educación en autoridades. La autoridad dijo que las neuronas no se reproducían, por decir algo, ¿no? Para necesitar lo que has dicho, y luego la autoridad hizo otra cosa. Y ahora la autoridad dice a los 50, bueno, ¿y por qué no a los 70? Claro, claro, dentro de poco lo dirán, dentro de poco lo dirán, ¿no? Entonces hay que trascender esa autoridad. La autoridad la necesitamos cuando no entendemos de algo. Pero otra cosa es quedar atrapado en la autoridad. Eso es lo que hay que trascender, dejar atrás. Pero esto es complicadísimo lo que acabas de decir, porque nos regimos en las leyes, las bases de nuestro comportamiento como los demás, con los ciudadanos, ¿se basan en esas leyes de esa autoridad? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos si no? Sí, pero te pongo un ejemplo para que sea más fácil. Por ejemplo, vas al médico, ¿no? Y vas a una determinada medicina, a la medicina oficial, pongamos por... Entonces, si vas viendo al médico como una mera autoridad, pues estarás siempre sometido al tratamiento de aquella medicina. En cambio, si lo ves como una persona que sabe más de tú, de ti, de determinados temas, ¿no? Y que vas a recibir como consejo, pero vas a decidir tú luego si vas a hacer ese tratamiento o uno de la medicina alternativa o los vas a combinar. Evidentemente, todo esto depende de lo que la persona esté evolucionada en confianza en sí mismo, ¿no? Y conocimiento médico, ¿no? Conocer otras medicinas. Evidentemente, todo esto lo condiciona. Pero el fin último al que yo aspiro es que tú puedas ir al médico a consultarle. Y el paciente pueda decidir. El paciente que no está preparado, que no lo haga. ¿No? Pero estamos abriendo ese camino y esa posibilidad. Es decir, no existe la medicina que lo cura todo. Porque son perspectivas diferentes. Bueno, permíteme. Sí que existe. Sí que existe. ¿Ah, sí? Sí, sí que existe. La nuestra, la particular, la endógena. Porque tú me estás hablando de la exógena, la que está afuera. La medicina que circunscribe al ser humano en todas sus manifestaciones. ¿Dónde me duele? Pues voy aquí. Pero luego tenemos la endógena, la propia, la que no utilizamos, la que no sabemos utilizar, ¿no? Que a lo mejor sí que es la verdad la que nos cura. ¿O no? Claro. Fíjate, educar empoderando se trata de ir empoderando al ser humano. Esto propio me defina. Pero con los pies en la tierra, ¿eh? Muy bien. O sea, yo me gusta ser como las aves. Tener alas, pero también pies para atravesar. Porque en el mundo alternativo, digamos que el problema principal del mundo alternativo es que a veces da por hechas cosas que aún no se han logrado. O sea, confunde el efecto Julio Verne, muy importante. Yo soy amante de la ciencia ficción. Es decir, hombre, te encuentras en este punto. A lo mejor esto que tú narras lo verán tus hijos. ¡Nárralo! ¡Cuéntalo! ¡Vívelo! Pero no obstante, déjame que haga un poco de abogado del diablo, ¿eh, Carlos? Que no significa que vaya en contra tuya ni que no me guste el discurso. Todo lo contrario. Me encanta y además yo creo que empodera a toda la gente que nos está escuchando y que sería bueno que compraran todos tus libros, todos tus volúmenes, porque valen la pena, ¿no? Bueno, permíteme que haga de abogado del diablo, pero cuando a una persona le dan un placebo, bien, cree que aquello la va a curar, saca su energía vital interna y aquel placebo que no es nada, es agua destilada, sirve y se cura. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde está esa medicina? Me parece fantástico. Es medicina interna, esa medicina. Claro, claro. Yo te decía que es la que nunca falla. Pero es como la sabiduría interior, hay que andar los pasitos. O sea, el placebo te servirá algunas veces y otras no y no entenderás por qué. Sí. Claro, esto es muy importante. Claro, claro. Pensarás que es motivo de Dios o no me lo merezco. Claro, en ese camino, para llegar a eso que tú dices, yo me ocupo de los pasitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que yo propongo es una cosa ya más al alcance de todos para llegar a esa meta, ¿no? Es decir, hemos sido educados para que cuando estás mal, estés peor. Tienes los síntomas, dices, qué mal me encuentro, te victimizas, esperas un diagnóstico malo del médico. O sea, has sido educado para eso, ¿no? O sea, aparte, en general, te das cuenta, ¿no? Entonces, invito al oyente que se dé cuenta, si tiene una enfermedad, cómo hay un programa dentro de él que le hace, cuando está mal, sentirse peor. Entonces, el primer paso es, cuando esté mal, no sentirme peor. No, ese sería el primer paso. Y entonces, cosas como las que tú has dicho son muy importantes. Hay una parte dentro de nosotros, indomable frente a la enfermedad y que no puede enfermar. Esa parte, cuando morimos, se va del cuerpo. Por lo tanto, esa parte existe siempre y está a salvo de la enfermedad. Es la que pesa 21 gramos, dicen algunos, es el alma, habla del espíritu. Bueno, teorías, vaya usted a saber, pero es un hecho desde el sentir, incluso desde la lógica para mí, ¿no? Que tenemos esa parte indomable, ¿no? Y que, por lo tanto, esa sabiduría de la que hablo yo, esa tercera sabiduría, estaría de alguna forma ubicada allí, ¿no? ¿Habría que creer en Dios para darse cuenta de lo que estás diciendo? ¿Es una constante en todos los seres humanos? No, no necesariamente, porque por humanismo una persona crece igualmente, ¿no? Lo que pasa es que la idea de Dios se emplea como autoridad muchas veces, depende del creyente, ¿no? Porque no crees suficientemente en ti mismo, entonces necesitas un intermediario. No hay nada malo, hay una belleza, un niño depende de sus padres, ¿no? O sea, es una evolución, o sea, cuidado, ¿no? Pero una vez nace en ti una rebeldía para ser tú mismo, ¿no? Entonces, aunque tú creas en Dios, puedes ir quitándole esa autoridad a Dios. ¿Lo ves? Tú evolucionas junto con tu idea de Dios. Esa sería un poco... ¿Es lo que tú llamas en el libro cajas de pensamiento también? Claro, las cajas de pensamiento son las autoridades que te han dicho que el conocimiento está cerrado. Dice, oye, ¿qué sé? Vamos a hablar del darwinismo en clase, ¿no? Y dicen, esto está cerrado y tú no tienes nada que aportar. A partir de ahí ya o lo rechazas o entras adentro, ¿no? Claro. Bueno, en realidad nos están enseñando hoy, pues no sé, posturas filosofales de gente que murió hace dos mil años atrás, o dos mil quinientos años atrás, y todavía seguimos en esa tesitura, aprendiendo de esas gentes. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué hemos aprendido de esa caja enlatada, no? O de esa sabiduría enlatada. Y yo no sé, a veces pienso, no hemos aprendido de nada, porque estamos repitiendo los mismos errores que hace dos mil quinientos años atrás. Claro, depende en quién te fijes, ¿no? Porque claro, si te fijas en el telediario, pues estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, si te vas fijando en programas como este, las cosas cambian, ¿no? Podríamos decir, claro. Gracias. Sí, 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 pero lo seguimos repitiendo, ¿eh? Seguimos tropezando con la misma piedra, Carlos. Sí, pero a ver, dentro del ser humano hay una belleza, haga lo que haga. Esto es muy importante. De esa parte indomable que estamos hablando, hay una belleza. Hasta en el asesino hay una belleza. Entonces, eso no significa que tú estés de acuerdo con el asesino. Esto es muy importante porque hay gente que esto no lo puede comprender. No, hay una belleza. Tú puedes conectarte de corazón a corazón. Pero hay un montón de obstáculos que si no sabes quitarlos, pues es imposible, ¿no? Entonces, en el mundo actual, lo que tenemos es un gran cambio. Piensa en esos seres, en esos sabios del pasado. No conocían que estábamos hechos por átomos. Es que la idea de átomos es tan evolucionaria, es tan inversa y toda la cuántica. Esos sabios hubiesen llegado mucho más lejos de lo que llegaron entonces. Por lo tanto, nosotros tenemos, de alguna forma, como mayor responsabilidad. Porque tenemos una perspectiva que es la suya más una nueva más poderosa. Y si sumamos nuestra propia sabiduría, no te digo nada. Todo el mundo tiene algo de ego, ¿no? No hablo de soberbia ni hablo de vanidad, sino hablo de un ego que nos ayuda también a seguir manteniéndonos a flote. De eso le hemos hablado muchas veces aquí. Tú estás en favor también de tener un poquito de ego. Yo totalmente. Claro, porque aprendemos también de ese ego, ¿no? Fíjate que la evolución de una persona, de una sociedad, se ve en cómo evolucionan los significados de las palabras. No significa lo mismo la palabra amor y prójimo en la Edad Media que ahora. Las ONGs eran impensables a la Edad Media por decir algo. Es decir, que claro que hemos evolucionado. Basta ver el significado de las palabras, ¿no? Entonces, si no evolucionamos la palabra ego, no podemos seguir adelante. Por eso es un capítulo clave en Encuentros con tu propia sabiduría. Tal como hemos definido el ego como un obstáculo, es un obstáculo. Entonces, yo soy muy atrevido. Yo doy una definición nueva. Pero no es la verdad. Es una definición que pretende tener mayor perspectiva. Ese es el juego, podríamos decir. Y yo digo, hombre, seres humanos. O sea, somos un ser jugando a ser humano. Entonces, el ego no es más que nuestra conciencia como humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué el ego no ha de ser parte de nuestro ser? Una parte de nuestro ser tan valiente que ha decidido olvidar quién es y vivir este juego tan peligroso. Sin embargo, se habla del ego como algo peyorativo, ¿no? Como algo malo, ¿no? Como que el que tenga más ego de lo normal parece que está por encima del bien y del mal, ¿no? Sí, mira, te lo voy a explicar con una metáfora que se entenderá mejor con la Iglesia. La Iglesia permite muchas metáforas muy interesantes, ¿no? Porque hay muchos niveles de evolución dentro de la Iglesia, ¿no? Tú ves a personas de la Iglesia que todavía creen, yo que sé pocas, pero creen en un Dios que condena, en un Dios que, bueno, sus hijos son hijos bastardos, porque son mis hijos, pero otra forma de tratarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves otras personas dentro de la Iglesia que es diferente. Entonces, ¿qué han hecho? Han redefinido su concepto de Dios. Tienen una definición de mayor perspectiva. Entonces, si no redefinimos nuestro ego, nuestra conciencia como seres humanos, no podremos amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vas a amar a alguien del que desconfías? A alguien que crees que es un obstáculo. En el libro se plantea descubrir la belleza del ego, entendiendo como ego nuestra conciencia como seres humanos. Lo que llamamos egoísmo, y lo que se entiende por ego muchas veces en crecimiento personal, es un programa del ego. Es la educación del ego. O sea, cuando vemos personas que han nacido como talibán en este medio, pero es que ha tenido esa educación. ¿Verdad que si esa persona hubiese tenido otra educación no sería un talibán? Pues dejemos de educar al ego como si fuese un talibán en el crecimiento personal. Y veréis como el ego responde. Y se siente unido al ser como una parte del mismo ser. Seres humanos. Es que forma parte del propio ser humano, ¿no? Claro. Sin embargo, es curioso porque aquí hemos hablado con algún otro especialista que sabe mirar fuera, pero no sabe mirar dentro, ¿no? Y hablan, pues no sé, de Kabbalah, por ejemplo, como una materia importantísima donde la espiritualidad parece que es lo único que importa, pero donde el ego tiene una parte también importante para acrecentar esa espiritualidad, ¿no? Pero balones fuera, ¿no? Porque dime, dímelo, tú haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Entonces vaya maestro, ¿no? No, por supuesto. Vaya maestro. O sea, que no prega uno con el ejemplo, ¿no? Que hablan mucho desde el ego, o sea, que hablan mucho... Desde el concepto clásico de ego. Clásico que los demás todos son ego. Él no, o ella no, ¿no? Todos los demás son ego. Pero no acabo de entender que todavía en el siglo XXI, doctores, y hablo de doctores, que yo creo que... Vamos, no lo sé, es una apreciación que yo tengo, ¿no? Cuando uno ha tenido un manifiesto de vida complicado, ¿no? Le ha costado todo mucho, o no ha tenido una buena vida, o ha estado un poco redirigido por las circunstancias y no por lo que uno quería hacer en un momento determinado, llegan ciertas frustraciones en la vida que lo que te hacen es llevarte un camino para intentar paliar aquel complejo que generó aquella frustración en su día. Y hoy, pues, en vez de hacer una carrera, haces 25, ¿no? Por decir, ¿no? Para demostrarte a ti mismo que puedes con todas aquellas cosas, ¿no? Y quieres más, y quieres más, y quieres más, sí. Pero dentro de ese crecimiento, que no has superado el propio ego del que critica de forma externa. Ah, no, claro, claro. ¿Sabes a qué me refiero? Dime de qué presumes y de qué adoleces. Y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, es curioso porque a día de hoy, a lo que me refiero es que personas que parece que saben mucho, que tienen mucha información, mucha formación, son los que presumen de que no son, de que los demás tienen mucho ego y resulta que son los que viven bañados en el propio ego, ¿no? Bueno, pues ahora yo voy a hacer de abogado de diablo. Vamos a cambiar los papeles. La mirada de Educar Empoderando es ver la belleza oculta en todo, ¿no? También en esas personas, ¿no? Mira, una persona puede enseñar algo que él no cumple. Si en muchos talleres fuésemos a su vida personal, me diría que está claro, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero ese conocimiento que imparte y que él es incapaz de asumir, algún alumno suyo puede asumirlo. Por lo tanto, ha hecho su parte. Claro. Y la persona que se ha sentido decepcionada ha generado una rebeldía que le va a llevar a descubrir algo también dentro de ella. Por lo tanto, desde esta mirada, que es la mirada de la pureza del corazón, se ve belleza en todas partes. Tan solo hay que poner la mente al mismo nivel. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona que, porque hoy lo vemos, tú tienes un egoísta o tienes el ego a la que tienes un ego que te muere, ¿no? Gente que es una forma de criticar al demás, ¿no? Por no decir, eres tonto, ¿no? Tienes mucho ego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los medios de comunicación se utiliza muchísimo esa expresión. Sí, sí. Un poco como para llamar la atención al otro, para rebajarlo, ¿no? Es que además esos egos abundan. Sí, por desgracia, sí, sí, ahí están, ahí están, ¿no? Hay que saberlo controlar ese ego, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que nada más que ve fuera lo que tiene dentro? Muy sencillo. Contestaría con una frase basada en la definición de ego clásico, ¿no? Solo al ego le molesta el ego. Es simple. Solo al ego le puede molestar el ego. Si a ti dices, ¿qué egoísta es este? Es a través de tu propio egoísmo que te está molestando. De tu propia mirada, ¿no? Claro, claro. O sea, yo no puedo ver fuera lo que no tengo dentro. Claro, claro, claro. O sea, que cuando yo veo belleza fuera es porque yo creo belleza. Exactamente. Hay un capítulo en el libro dedicado a conectar con tu belleza interior. Solo hay una forma de amarse sin imposiciones. Es sentir tu propia belleza. Solo hay una forma de amar incondicionalmente a otra persona. Y es sentir la belleza de esa persona. Qué bonito lo que dices. ¿Cuánto se aprende, Carlos, contigo? De verdad, ¿eh? Bueno, el último trabajo de Carlos González se titula de esta manera. Encuentros con tu propia sabiduría. Semillas de sabiduría para nacer a ti mismo. Y se ve como... La idea es una portada de color azul de fondo con un niño o una niña o un joven que sube unas escaleras con unas medias o unos calcetines a rayas en una escalera de la vida, ¿no? Que sube como al cielo, ¿no? A los mundos sutiles, engravidos y gentiles. Sabes que me gustan tanto. Y hay una nube. O sea, quiero decir que se ve rápidamente la portada del libro como es, ¿no? Pues ahí está, ¿no? No sería Mary Poppins la que está subiendo ahí. Porque con esos calcetines... O Pipi y calzas largas. O Pipi y calzas largas. O Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo. Sí, es tener una mirada más ligera, ¿no? Ese sería un poco... Y salir... Mirar por encima de los dramas. Está muy bien, está muy bien, Carlos. ¿Cómo se consigue la felicidad? ¿Cómo la consigo? Imagínate que estamos pasando momentos... Hoy mucha gente está pasando un mal momento, ¿no? Y nos escuchan de todo el mundo. Solamente hay que darse una vuelta por Hispanoamérica y ver cómo está. O ir a Irán y ver cómo está. Qué se está viviendo, etc. ¿Qué le dirías a la gente que viene... Que la felicidad es como... Como una utopía, ¿no? Como un sueño, ¿no? Como algo que se puede... Sí, que se habla mucho, pero que en realidad es difícil encontrar. Mira, la felicidad pasa un poco como la democracia. Todo el mundo habla de ella, pero nadie la define, ¿no? A ver quién se atreve a definirla, ¿no? Eso es lo primero. Como una humildad de entrada, podríamos decir. Me alegra mucho tu pregunta porque el libro tiene como objetivo conectar con tu propia sabiduría para llegar a algo, ¿no? Hacer un crecimiento personal y social para llegar a algo. Y ese algo es despertar tu propio sentido de la felicidad. No puedes ser feliz con las recomendaciones de otro. Tienes que despertar a tu propio sentido de la felicidad. Por eso necesitamos nuestra propia sabiduría. Sabiduría es saborear la vida. Y solo la puedes saborear en plenitud si conectas con tu propio sentido de la felicidad. Pero qué pocos nos han hablado de que tenemos un sentido de la felicidad cada uno que hemos de despertar. ¿Y cuál es ese, claro? ¿Cuál es el sentido ese de la felicidad? Es el sentido, fíjate, es como una brújula. Cuando tú conectas con ese sentido de la felicidad, que bueno, es una conexión que quien lea el libro yo no le garantizo una conexión de fibra óptica, ¿no? Que va y viene. Pero esa conexión te permite, es como una brújula. Sentido de la felicidad. Te dice, ¿hacia dónde tienes que dirigirte para ser tú feliz? Otro no lo sería en esa dirección. Es tu propia felicidad y tu propia sabiduría la mejor garantía de ser feliz. O sea, saber hacia dónde me dirijo es la materia importante para conseguir la felicidad. Claro, y la gracia está que esa felicidad la vas descubriendo en el camino, por supuesto. Claro. Claro, plantear esos objetivos. Es que en dualidad, tal como hemos sido educados, tú la felicidad la conoces por lo opuesto, cuando eres infeliz. ¿Lo ves? Entonces aquí, en el libro, pretendemos ir más allá de esa dualidad. Pero es verdad que tú reconoces que muchas veces las personas, y se ven muchos dramas de películas, reconoce que es infeliz, reconoce que le falta la felicidad porque se siente infeliz. Es como hemos sido educados, ¿no? Pues esta felicidad pretende llegar más allá de la polaridad, ¿no? Pretende que tú puedas sentir tu propio sentido de la felicidad incluso estando enfermo, estando gravemente enfermo. Y que puedas sonreír desde ese sentido de la felicidad, viviendo el misterio de la vida. Vivimos en un mundo cargado muchas veces de manías, Carlos. Esas manías o esos pensamientos nocivos o contrarios, o bien la gente con la que nos encontramos cada día, que es gente que sabe criticar mucho antes de conocerte, o que hablan de los demás sin tener conocimiento, ni mirarse al espejo ellos mismos, ¿no? Antes hablábamos del ego, ahora podríamos estar hablando de esa autenticidad que tienen ciertas personas o el mundo, ¿no? Y en ese mundo de prisas el ser humano no es fiel a su espíritu, no es fiel ni tan siquiera a sus creencias, porque nos dicen hay que ser consecuentes, ¿no? Hay que ser auténticos, ¿no? Pero ¿cómo se puede ser consecuente y se puede ser auténtico en una vida, en un mundo donde da más que hay hipócritas, hipocresismo en la vida, donde lo único que importa es la fachada, la imagen, ¿no? El primer impacto, ¿no? Y cuando está casi penado ser auténtico, porque cuando tú le dices las verdades a otro, aunque se las digas con cariño, te pena, o sea, te penaliza, ¿verdad? No le puedes decir al jefe oiga, es que ciertas cosas, porque tú eras dos días en la compañía, ¿no? Quiero decir que, por muy bien dicho que digas las cosas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ser auténtico, Carlos? A ser coherente, a ser congruente, ¿no? En una sociedad que peca, adolece, de esa materia, de esa, yo creo que para mí es una virtud importante, ¿no? Pues primero, no enfadándose con la máscara y viendo la belleza que hay en la máscara, porque dices, mira, qué hipócrita este, lleva una máscara, pero ¿quién lleva la máscara? Su propia autenticidad. Si sabemos mirar y reconocer en la máscara la autenticidad que el otro tiene y que ni él mismo reconoce, no solamente nos sentiremos mejor con nosotros, sino que podremos ayudarle al otro. Una vez reconoces tu propia autenticidad, tú te pones una máscara y por eso no te echan del trabajo. Una vez uno se ha reconocido desnudo, se viste. El problema es que te confundas con el traje. Esta salida que propongo es reconocerte desnudo en la medida que puedas y luego disfrazarte, porque la vida es un baile de disfraces. Hasta las flores se disfrazan. Entonces, reconocer la belleza del otro en la propia máscara es la forma de no sufrir al otro y no solamente eso, sino de ayudar verdaderamente al otro sintiendo la belleza que emana tras la máscara. Reconocer la máscara del otro. Reconocer que la belleza del otro está tras la máscara aunque el otro no lo sepa. El otro se confunde con su máscara. Pero si yo hablo de mí mismo, por ejemplo, no hablo del otro. Hablo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo reconocer es cómo quitarme esa máscara? Bueno, pues es muy sencillo. Comprar encuentros con tu propia sabiduría. Esto es lo que yo sé. Por supuesto que hay otros fecalismos. Yo entiendo que tú hablas de un tercero, de ver al otro que tiene una máscara muy bien. Pero yo no te hablo del otro, no te hablo de terceros, te hablo de uno mismo. Sí, sí, sí. Claro, entonces, ¿cómo ser consecuente? ¿Cómo ser coherente? ¿Cómo ser auténtico? Todos llevamos una cierta máscara, ¿no? Todos nos ponemos la corbata, el traje, queremos estar como más visibles cuando vamos a una entrevista de trabajo. Mil cosas, mil razones cuando conocemos a alguien. Llevamos una máscara, eso es una máscara, es una forma, un formulismo en alguna manera. Que te permite relaciones sociales. No lo veamos en negativo, te permite relaciones sociales. Te permite, claro, pero eso es mentira. No somos así porque estamos utilizando eso para tener una buena relación social. El sentido más profundo, el sentido superficial es mentira, el sentido más profundo es una metáfora. Toda máscara es una metáfora de lo que somos tras la máscara. Aprender a reconocerla es el gran trabajo que propongo. Esa es la idea. Por ejemplo, el libro está confeccionado en semillas para nacer a ti mismo, ¿no? Si te propongo un juego si hay tiempo, No sé si hay tiempo. A abrirlo al azar, ¿no? Y que tú mismo leas con la voz del locutor tan templada durante años, ¿no? Sí, sí. Y entonces podemos hablar de qué provoca en ti ese escrito porque no es para tomarlo textualmente, es qué provoca. La idea es que esos escritos te reconocen, te hacen sentir tras la máscara que empleas cada día. Ese sería el objetivo que pretendo. No sé si lo lograré, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí que lo estás logrando perfecto. A mí el libro me ha encantado. Tengo que reconocerlo y ojalá puedas vender muchas porque vas a empoderar muchísima gente que lo necesita a día de hoy. Que hay mucha gente que va, antes hablábamos de ego, pero que va con ese ego mal entendido, ¿no? Y pensando que es un defecto, ¿no? Y no, no. Es que tener ese cierto ego es casi una virtud. Claro. Porque te ayuda. Es como el miedo. Está bien tener miedo a las cosas, ¿no? Es que tan solo hay que reeducar al ego de otra forma. Claro, claro, claro. Claro, es cambiar la educación. ¿Cuántos delincuentes han tenido una mala educación? Si hubiesen tenido otra, a lo mejor no hubiesen sido delincuentes. No obstante la espiritualidad más antigua, nos viene a decir que tenemos que pagar un cierto aprendizaje, ¿no? Vamos a llamarle karma, ¿bien? Que nadie puede saltar ese obstáculo por nosotros. Nosotros tenemos que vivir y pagar ese karma, pagar ese trabajo para luego tener un dharma, una enseñanza de lo que hemos trabajado y hecho, ¿no? Verdaderamente lo hablan los libros sagrados. Nadie puede ponerse en tu lugar y tú tienes que superar ese propio impulso, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo tengo que llamar a alguien para que me ayude o que me resuelva el problema, mejor dicho, ¿no? No, no. El problema lo vas a resolver tú porque tú tienes que resolver el problema. Pero si tú tienes que pagar un karma, tú tienes que pagar un aprendizaje, lo tienes que vivir. No vendrá un ángel del cielo y te lo quitará. No, no. No, es que hay que ayudar a todo el mundo, pueden pensar algunos. A todo el mundo hay que ayudar, ¿no? A todo el mundo que se lo merezca, que esté en la línea, que sepa apreciarlo y que verdaderamente necesite ese empoderamiento, ¿no? Porque hay personas que tienen que vivir una situación desagradable en un momento determinado, ¿no, Carlos? Claro, lo que pasa es que los caminos son muy diferentes. Fíjate, ¿cuál sería el fin último del conocimiento sagrado que has apuntado antes? Que te descubras como ser sagrado. Entonces, eso es una evolución. Imaginaos, los oyentes también, las muñecas rusas, aquellas que están una dentro de otra, ¿no? Y pensarlas como huevos. Un huevo de paloma dentro de un huevo de gallina, de avestruz, ¿no? Entonces, nosotros vamos evolucionando dentro de esos huevos, ¿no? Entonces, en uno de los huevos pequeños, pues sí, tienes el esfuerzo, el karma, todas las creencias que quieras poner allí, ¿no? Esas creencias, sean verdad o no, eso es indiferente, te hacen actuar de una determinada manera y, por lo tanto, te hacen crecer en esa dirección. Con creencias diferentes, a lo mejor las personas están desarrollando los mismos potenciales. Esto es muy curioso, ¿no? La ingeniería de las creencias es una cosa que me apasiona, ¿no? Entonces, tú una vez has crecido y tienes el tamaño del huevo de la paloma, tú rompes el cascarón de la paloma desde dentro, por supuesto, no desde fuera. Y así vas rompiendo huevos. ¿Qué significa romper huevos? Significa que aquellas autoridades que te sirvieron dentro del huevo de la paloma no te sirven ahora, servirán a otros. Ahora son las autoridades de la gallina. Cuando tú eres capaz de imaginar todos estos huevos, estás ya iniciando el camino de trascender las autoridades. Eso sería un poco la idea. Entonces, el esfuerzo, ¿no? Que apuntabas para enrollarme. Cada uno tiene que enfrentarse a sus miedos. Claro, tú verás que hay unos que tienen que hacer las cosas con mucho esfuerzo y otras con poco. Forma parte del misterio de la vida. Es decir, de acuerdo que, por ejemplo, es mal educar, estaríamos de acuerdo, que darle todo a un niño sin ningún esfuerzo. Es totalmente de acuerdo, ¿no? Pero luego, cuando tú contemplas la vida de una persona dices, mira, este casi no ha tenido obstáculos y el otro ha tenido muchos. Pero claro, es que la vida sigue siendo un misterio. Claro, en esa sabiduría perenne, ayudar a todo el mundo, sí, está muy bien, ayudar a todo el mundo, pero a todo el mundo con unos cortapisas. Hay que poner, limitar, ¿no? Porque hasta los mismos grandes maestros lo dicen así. No deis perlas a los cerdos, decía Jesús, ¿no? Por ejemplo, eso es. Es obvio, ¿no? A eso me refiero. Pero a veces damos perlas a los cerdos porque tenemos la necesidad de que nos reconozca el otro, ¿no? No es por ayudarle, para que no somos conscientes. Cuidado con esto en el mundo de la autoayuda. Qué bueno que soy, ¿no? Para que el otro te reconozca. No es verdad que ayudas al otro gratis, no, no. Es que buscas muchas veces el reconocimiento del otro. Claro, cuando te encuentras con alguien que no busca reconocimiento y que no ayuda al otro por aquello de que no se le puede dar perlas a los cerdos que diría Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, estás delante de alguien que vale la pena reconocer, entonces. Claro, pero no es tan simple porque esa persona a lo mejor no busca reconocimiento de determinadas acciones y en otras lo busca. Porque todos tenemos como agujeritos, ¿no? Es decir, un reconocimiento que no logro darme yo mismo que sería lo deseable y entonces me manipula, no soy consciente, me manipula y esa misma persona, a veces nos decepciona a las personas. Es que, hombre, depende, aquella persona lo que esté haciendo actúa de una forma o otra, depende de sus estados de necesidad y ser el que ha creado algo o quiere ayudar a los demás a través del conocimiento necesita ser reconocido, necesita un poquito de autoridad, que luego hay que traer, o sea, si yo no logro un poco de autoridad no venderé el libro por decir algo, ¿no? Claro, si Jesús de Nazaret, por ejemplo, utilizando ese mismo símil, ¿no? No hubiera necesitado ese reconocimiento, no sería Jesús de Nazaret. No, por supuesto, pero fíjate que en esta mirada de ver la belleza en todo, te voy a dar un ejemplo de que trascender la autoridad no es ir contra la autoridad, trascender es ver la belleza lo que dejas atrás, ¿no? Que es el fundador del reiki, que es un japonés que no recuerdo nunca su nombre, Mikabusoi. Exactamente, entonces, cuentan que dice que era profesor, creo que de teología, y entonces, hay una tradición en el Japón que dice que si un profesor no sabe responder una pregunta debe dejar la clase y hasta que no sepa la respuesta, entonces, un alumno le preguntó en la clase de teología que cómo podía Jesús curar con las manos, entonces, él siguiendo esa tradición, esa autoridad, es una autoridad dentro de su tradición, para que se vea la belleza, ¿no? Que no voy contra ella, entonces, él decide recorrer el mundo hasta que averigua cómo se puede curar con las manos, y gracias a eso crea el reiki, es decir, que si no hubiese habido ese efecto, claro, una persona que no se ha educado en el Japón diría, hombre, pues yo voy a dejar la clase, lo consultaré en mis horas libres, o yo qué sé, no, entonces, esa dureza de esa autoridad, había una belleza también en ella. Bonito lo que uno aprende con este profesor de física, de matemáticas, maestro de maestros, y vamos, que nos deja el pabellón tan alto que nos convertimos en simples aprendices, ¿no?, de todo lo que él viene a decir, ¿no? Y yo agradezco profundamente, Carlos, y así es, no me hagas gestos, que es así, así es como yo me siento a tu lado, porque la verdad, yo disfruto tanto con tus entrevistas, porque es algo empoderado de las mismas, ¿no? Y además, entiendo que más Carlos González Pérez deberían haber en la vida, ¿no?, porque, y más profesores como tú, siempre te recuerdo aquella película fantástica del Club de los Poetas Muertos, ¿no?, y me recuerdas muchísimo a ese actor que ya no está entre nosotros, ¿no?, que desapareció, ¿no?, pero me recuerdas mucho a esa gente, ¿no?, con lo cual... También lleno de contradicciones. Bueno. Con sus máscaras en la vida privada. Claro. Pero qué belleza interior. Qué belleza interior, sí, señor. Bueno, pues Carlos González Pérez, la belleza que nosotros vemos contigo, no solamente como persona, sino con tus libros. Encuentros con tu propia sabiduría de la editorial de Esclé. Aprender a ser. Felicidades y muchos éxitos. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias. Adiós. Un abrazo muy fuerte, Carlos González. Gracias.